La hermandad sacramental del Redentor cautivo celebrará el tradicional Vía Crucis del Santo Cristo de Santiago, patrón de Utrera, que se realiza anualmente como preludio alquinario en su honor. Será este viernes día 16, tras la celebración de la Santa Misa, a las 7 de la tarde en el Convento de las Madres Carmelitas, será cuando comience el rezo de las 14 estaciones que saldrá desde la Iglesia de la Purísima Concepción de dicho convento. Este acto piadoso recorrerá las calles Ruiz Gijón, Doctor Pastor, Román Meléndez, Calle Sevilla, Plazas de la Constitución y Altozano y Calle Ponce de León para entrar en la Parroquia de Santiago el Mayor. El solemne quinario en honor del Santísimo Cristo de Santiago, patrono de Utrera, comenzará el próximo 23 de febrero y la función votiva se celebrará el día 28 de este mismo mes.